Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Mundo de Calvos. Bienvenidos a Minecraft y estoy nada más y nada menos que con... Alex. Hola. ¿Qué pasa, compañero? Aquí al damio. Bueno chicos, bienvenidos al tercer episodio de Mundo de Calvos. Bienvenidos a Minecraft una vez más. ¿Y qué vamos a hacer hoy, compañero? Pues seguimos construyendo un poquito más. Por supuesto que sí. Y el siguiente vídeo, chicos, ¿de qué va a ser? De Cuevas. El siguiente ya nos vamos al lío de Montepío. Un poquito de Cuevas porque si no no avanzamos en materiales y demás. Necesitamos... avanza un poco. De más lado, compañero. Es que... pa' ti. Chicos, seguimos con el formato de doble cámara, ¿verdad, Alex? Así es, amigo mío. Así es. Es porque ya tenemos, chicos, cuando estéis viendo esto, ya previamente hemos tenido editados los dos primeros vídeos. ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Y cómo han quedado? Pues has editado. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es, han quedado bien. Por cierto, chicos, se nos va. Se nos va el mal presagio. Seis segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Se nos va el mal presagio. Y, por ende, podemos ir a pueblos. Y, por ende, los chicos malos. Ya se nos ha ido el... Bueno, no ha presagio de los chicos malos. Así que, chicos, hoy vamos a comenzar construyendo, pues un poquito de vallas, la verdad. Vamos a hacer las vallas y vamos a hacer un par de días que... Que vayas donde vayas. Eres y serás feliz. Donde me vayas. Exactamente. No, madre mía. No, 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 no. Sobrado de categoría. Y... Y claro. Pues... Quien es bueno en algo lo de siempre, ¿no? Fíjate en cuenta. Te voy a dejar en el cofre. Los troncos gordos. Es que tienes un stack cabrón de troncos ahí. Los troncos gordos. Es un stack cabrón de troncos ahí. Sí. ¿Qué me decías que querías troncos? Cabrón. Yo me fui. Yo me fui un día el piso anterior ahí para picarle troncos. Que no, que no. Que yo no tenía. Bueno, yo ya me voy a mi zona. La verdad es que ahora pensándolo bien, ¿de verdad has tenido un stack de troncos? Sí, sí, sí. Troncos además, troncos. Qué disención. Tú, Alex, recuerda el lema. Y es que una víbora que está aprendiendo a construir bien, siempre se le va a olvidar que tiene materiales. Vale. Recuerda el lema. Tú, Alex, recuerda el lema. Y es que una víbora que está aprendiendo a construir bien, siempre se le va a olvidar que tiene materiales. Vale. Recuerda el lema. Joder. Las vallas, tío. Me está costando más de lo que pensé. ¿Cómo se ve desde aquí arriba tú? Desde aquí abajo, perdón. Lo que se viene en el partido y el siguiente. Para que veas lo que se viene en el vídeo siguiente. Ah, no, sí. Para que veas lo que se viene en el vídeo siguiente. ¿Esta cueva no se puede ver nada más? Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Cúrbita. Bueno, me voy mejor. Cúrbita. Cúrbote. Gordote. Un arquerote. Madre mía. ¿Un arquerote? Sí, sí. Está bien el vacío. Muy bueno. A ver, chicos, ¿cómo se ve esto? Un momento. Pues con los ojos. No mames, en serio. He puesto las antorchas a la altura de la escalera porque no se ve con la valla. Así que. También me pueden quedar aquí bien tantos chistes aquí cada seis rodas o igual. 60 escaleras. Yo creo que me he pasado, pero bueno, algo podemos hacer. Mato mal, por culo. Bueno, si no, las usarás para hacer una menica o algo ahí. Sí, las puedo usar para algo, pero me he pasado. ¡Umbrate, hijo mío, brate! Por favor. ¿Y cómo las pongo al revés, no? Eso ya... Ves probando, ves probando. Ya es hora de dormir. ¿Ya es hora de dormir? Sí. Sí, oye, sí. Sí. Sí, sí, sí. Voy. Últimamente, las dos veces que he lutado antes me daban solo cuatro rodas siempre. Son dos esenciales para plantarlo, vaya. Sí. Que crezca. Pero no, ya está, ya está. Ya me he dado más de cuatro. Vale. Uy, estoy de poner la escalera al revés. Un poco harto, ¿eh? Ah, mira, es verdad, quería que había que... Pongo aquí una escalera aquí. Vale, vamos a dejar esto sin poner. Vale, chicos. Pues, pues, todo esto se va a quedar plano. Porque ya no baja. Pero yo creo que no queda tan mal, ¿eh? Aparentemente... Aparentemente que me he caído. Vamos. A ver. Me quiero arrepentir. Aquí. Ya está. Pues ahora, Vibra, ¿qué vas a hacer? ¿Sabéis lo que es una casa para adentro? Casa para adentro. Pues eso. Una casa para adentro. Literalmente. Vibra, ¿cómo has conseguido esta pala? Me la he crafteado yo. ¿Verdad? Mejor persona. Antes de hacer eso, chicos, lo que vamos a hacer es... Estas, las columnas. Así que vamos a tener que craftear un chingo. ¿Verdad, Alex? Vamos a tener que craftear... Sí, vamos a tener que picar piedra. Lo que no está escrito. ¿Te imaginas que te querías hacer el Minecraft? Por eso, por si acaso, no voy a tocar nada. Bueno, habría un cacho corte que tampoco... Que tampoco voy a tocar nada. Ya, a ver, yo qué sé, por si acaso. Y no es más fama para ti. Tienes dos vídeos. Mira, ¿sabes? Es verdad. Por eso te he dicho que era mejor, ¿no? Chicos, vamos a dejar esto por aquí. Que esto viene futuro, ¿eh? Esto viene para futuro. Hostia, ya me ha crecido algo de nuevo tú. Me ha picado de nuevo, eh. ¿Vas a picarlo? Sí, voy a picar el... Estar de nuevo en manera oscura, no. Por siguiente. Ok. Alex, el cuarzo con la piedra peca. ¿El cuarzo? ¿O el cemento? El cemento. Bueno, si apróbalo. Lo puedes picar, ¿no? Ya está. Si es que estoy half-eteas. Vale, chicos. Se me ha roto el pico. Pero Alex me ha dado un pico de piedra. De hierro. ¿Verdad, Alex? Sí. Todo un capo. Que realmente eso también son tomateos. Es lo que estamos usando aquí, pero... ¿El qué? De hecho, en la mina queremos mañana ver a ti, ¿sabes? ¿Mañana? Sí, pensaba en el siguiente. Pues mañana. En el episodio siguiente. Ajá. Los materiales. Cada uno de los que coja. Ahí sí que nos los dividiremos. A ver, es lo que se dice, ¿no? Gatos negros, mala suerte. Porque serán negros, digo yo. ¿Qué pasa? ¿Racistad histórica? Es que has dicho que los negros dan mala suerte. No sé. Los negros dan mala suerte. Que se lo digan a Malakita. Que no he podido terminar ni una serie a Minecraft. Los negros dan mala suerte. Que se lo digan a Malakita. Que no he podido terminar ni una serie a Minecraft. ¡Borre tico! ¡Borre tico no, tío! La vida es un puñetazo. Y tú das mucho, ¿no? No me queda ya. Exactamente. Y yo doy mucho. Vale. Vamos a probar esto. Porque no sé en verdad cómo puede quedar. Viendo. Uniendo las estructuras. No me está desagradando. Pero para nada. Pero para nada. Pero para nada. Esto iría afuera, claramente. Ay, mira. Me ronronea en la cara. Vale, chicos. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que está pasando es esto. Voy, 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 voy. Lo que está pasando es esto. Y Alex... Ahora creo que sí. Muchachos. Aparentemente... Esto está haciendo la publicación. Que luego, hacia aquí dentro... Va a haber más casa, ¿eh? Yo no digo nada, pero lo digo todo. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Así que nada, chicos. Mirad los avances que he hecho. Que no es poca cosa. Concha de tu madre. He puesto las escaleras por aquí. He puesto toda la valla. He hecho toda la estructura de la casa. Hostia, todos los árboles que me han crecido. Todos los árboles que me han crecido, exactamente. Bueno, ya tiene por qué. Y chicos, pues... Pues yo creo que está tomando forma. Todo esto... Luego va hacia adentro, ¿eh, Alex? Ya, ya. No ha puesto derecho muy mal. Nada, 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 nada. Pues nada, chicos. Vamos a ir despidiendo, que llevamos media hora de vídeo. En qué momento, what the fuck. Sí, sí, sí. Ya vemos ya... 35, casi 90. Y nada. Nos vemos en el próximo. Yo seguramente despido. Y Alex también. Así que Alex despide. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, amigos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.